Bienvenidos a Startup Insight Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Didac Lee. ¿Qué tal, Didac? Hola, encantado de estar aquí con todos vosotros. Didac es un emprendedor desde muy joven, desde los 21 años que empezó, pero también ejecutivo en startups, pero también en el Barça. Ha montado, ha invertido desde Inspirit, ha montado un fondo de fondos, Galdana. Ha hecho un poco de todo en el mundo emprendedor. Y hoy nos gustaría que nos contaras un poco tu vida, Didac. ¿Cómo empezaste, en 21 años, en Figueras, un pueblo de Cataluña? ¿Cómo empieza tu vida emprendedora? ¿Cómo ganas tu primer euro? Mira, yo tengo una vida un poco particular. Mis padres son chinos, como salta a la vista. Mi familia fue una de las primeras familias no caucásicas de la provincia de Girona. De hecho, yo creo que tengo, debo ser de los primeros gerundenses nacido de otra raza. Esto en el contexto, hoy en día, pues quizás no sea nada especial, pero en el 74, cuando nací yo, era algo bastante único. Yo me acuerdo que en el colegio, si tú, alguien que venía de Barcelona, era como un extranjero, estando en Figueras. Imagínate, pues yo, que debía ser el tío más raro de la ciudad hasta entonces. Entonces, yo de pequeñito, pues había sido siempre alguien, una persona muy curiosa. Me llama mucho la atención las cosas nuevas. Y desde siempre, pues había sentido una gran atracción por la tecnología. Yo me acuerdo, pues cuando era pequeñito, veía las series de Mazinger Z, pues veía todo lo que hacían. Decía, ostras, eso es fabuloso y algún día me gustaría hacer algo así. Y debido a eso, pues me metí dentro de la tecnología. Mi primer fan-raising fue cuando convencí a mis padres que me compraran un ordenador, un Commodore 64, que era un ordenador de esa época, una cosa así, de color café, 64Ks. Es que tú tienes pinta de ser más joven, ¿no? Qué bien que tengas esa pinta. Sí, sí, sí. Un poco más joven. Aunque estudiamos en la misma universidad, unos 10-12 años de diferencia, ¿no? Claro, pues en mi época, pues habían esos ordenadores. Yo empecé a programar en Basic. Me pareció fascinante. Desde los 10 años fui a la misma universidad que tú, a la UPC. Y entonces, ahí empecé mi carrera dentro del mundo de la tecnología. Lo que pasa es que yo siempre veía una gran diferencia entre lo que es gestionar un negocio relacionado con la informática o la tecnología con ser informático. Entonces, a mí lo que me apasiona, pues, es crear productos, venderlos por el mundo. Y entonces, claro, yo cuando fui a la facultad, lo que me enseñaban era algo, pues, distinto. Probablemente tendría que haberme informado mejor y tendría que haber ido a estudiar ADE o cualquier otra cosa. Y entonces, en la carrera, no estaba muy motivado y empecé a hacer mis primeros pinitos como emprendedor, pues, vendiendo ordenadores. Pues, ensamblábamos ordenadores y los vendíamos. Algo que lo explicas hoy y parece extraño, ¿no? Pero en ese contexto, en el tiempo, no era fácil ir a una tienda y comprarte un ordenador. No habían tantas tiendas. Especialmente, pues, en nuestro entorno. Entonces, con otros compañeros, comprábamos piezas, los ensamblábamos, los vendíamos y hacíamos algún euro con esto, ¿no? Y era muy divertido, ¿no? Tú pasaste de Girona a Barcelona. Fuiste a vivir a Barcelona. Bueno, para estudiar, sí. Para estudiar, sí, yo creo que me fui lo más lejos que pude de mi entorno natural, que para mí fue un gran qué. Para alguien de Figueras, para entonces. Y irse a Barcelona era, pues, una odisea, ¿no? Fui a Barcelona. Estuve la gran suerte de ser compañero de clase de Nacho González Barros, de Tomás Diabo. De hecho, estábamos en la misma clase, ¿no? Estaba Tomás, Nacho y yo. Ostras, los dos han estado en el podcast, ¿eh? Claro. No, pues... Nacho y Tomás. Somos de la misma quinta. Con Tomás, pues, éramos compañeros de prácticas, con Nacho. Y yo siempre me sentía como el más tonto de la clase, ¿no? Porque, claro, tienes al de Softonic y al de Infojobs, ¿no? Claro, y yo pensaba, hostia, pues, yo soy aquí el más tonto, ¿no? O sea, es que son tíos increíbles, ¿no? ¿Qué importante es el entorno cuando vas a la universidad o estos momentos donde estás tan receptivo? ¿Qué importante es el tío que se siente a tu lado, ¿no? O la gente que te impacta en aquel momento, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque a mí muchas veces la gente me dice, ¿no? Pues, oye, fuiste a la universidad, yo lo dejé al cabo de dos años, dos, tres... Al cabo del tercer año lo dejé, ¿no? Para emprender. Entonces, la gente me pregunta, ¿no? Oye, ¿qué has aprendido en la universidad? Pues, ahí aprendes una serie de cosas, por un lado, pero, por otro, lo más importante no es lo que aprendes, sino que es con quién te relacionas, ¿no? Y esto creo que es algo que es muy importante, con la gente con la que te relacionas, porque al final son los que más te influencian, ¿no? Durante los próximos años en los que... En los próximos años de tu vida, ¿no? ¿Tú acabaste la carrera? Bueno, yo de la UPC fui a la Autónoma, de la Autónoma fui a la Universidad de Girona, de la Universidad de Girona fui a la UNED, y supongo que aún sigo estando en la UNED después de no sé cuántos años, ¿no? Nunca acabé lo que es la carrera de Ingeniería, porque al final me di cuenta que mi motivación estaba, pues, estaba más hacia otro lado, ¿no? Estaba más en el mundo, pues, de la gestión de empresas, estaba mucho más hacia otro lado. ¿Si volvieras atrás, estudiarías ADE? Seguramente, seguramente, ¿no? Pero claro, si hubiera ido a estudiar ADE no hubiera conocido a Nacho, no hubiera conocido a Tomás. Yo en mi primer negocio, pues, fue una franquicia del grupo Intercom, un proveedor de acceso a Internet, y eso lo conocí porque el fundador del grupo Intercom, bueno, uno de los fundadores es Antonio González Barros, el hermano de Nacho, y seguramente, si no hubiera ido a la UPC, pues, nunca hubiera conocido a Nacho. Y entonces, no hubiera sido lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este primer negocio que montaste, esta franquicia del grupo Intercom? Claro, pues, entonces, mi primer negocio estructurado, para decirlo de alguna forma, sin contar, pues, el negociete de vender ordenadores ahí ensamblados o trabajando en el restaurante de mis padres, ¿no? Mi primer euro lo gané en el restaurante de mis padres lavando platos. El segundo euro, probablemente, lo gané ensamblando ordenadores. Entonces, mi primera empresa más estructurada fue un proveedor de acceso a Internet, que, fundamentalmente, es lo que a día de hoy, pues, son las ADSLs. A día de hoy, cuando conectas Internet con un ADSL, pues, en esa época, pues, la gente conectaba con su ordenador a través de unos modems de 28Ks, Kbytes, Kbytes, perdón, y con eso accedías a Internet, ¿no? Pues, yo conseguí como la franquicia, que debía ser una especie de delegación para la provincia de Girona. Yo me dedicaba a comercializar accesos a Internet, hosting de páginas web, y de ahí, pues, empecé a hacer páginas web para mis clientes, de hacer páginas web para los clientes, pues, empecé a hacer algún proyecto para mí, pues, a modo de incubación. Pues, así empecé todo, ¿no? El año 2000, si no recuerdo mal, Grupo Intercom, o la parte de ISP del Grupo Intercom, se vende a Google & Wireless, un proveedor de una ISP en inglés. Entonces, ¿qué pasa en tu franquicia? ¿Qué pasa con tu franquicia? ¿Y cómo sigues tú? Eso, mira, es una... Fue un momento muy interesante. Cuando se vende el Grupo Intercom, que era mi franquiciador, a mí me viene alguien del Grupo Intercom a verme y me comenta la operación, me pregunta si quiero integrarme dentro de esa operación, que tenía la opción de poner mi parte. Entonces, yo le dije, oye, muy bien, aparte de pagarme un dinero, que yo tenía, pues, no sé, 26 años, una cosa así, que me pagaban un dinero que para mí era, vamos, un montón. Probablemente con eso, pues, estando en Girona y viviendo en Figueras, pues, podía vivir toda la vida. ¿Estamos hablando de un millón de euros? Sí, más o menos. A ver, para ese contexto, la vida en Figueras es más barata, ¿no? Que en Barcelona. Y mi vida es muy sencilla. Entonces, claro, a mí me pareció muy atractivo, ¿no? Pero entonces yo le pregunté, ¿no? Oye, ¿y qué va a ser de mi equipo? ¿Qué va a ser de mi negocio? Y me empezaron a decir que, bueno, pues, Kivalen Wireless se va a centrar en empresas grandes, de este perfil, tendrás que renovar a tu equipo. Mi equipo, con el que fundé la compañía, son gente como yo, ¿no? Que son la mayoría dropouts de la universidad, gente hecha a sí misma, chavales que empezaron conmigo desde siempre. Entonces, yo dije, bueno, ¿y qué pasa con mi equipo? Dice, bueno, pues, tendrás que cambiar el perfil, tendrás que pichar a ingenieros de telecos, con MBAs. Y, claro, y todo esto que me explicaba, pues, hombre, a mí la verdad es que no me resonaba, ¿no? Porque digo, oye, en Girona no hay tantos clientes de tipo corporate como podéis tener en Barcelona. Y, a ver, mi equipo, con el que he fundado la compañía, independientemente si son socios o no son socios, o algunos sí que lo eran, otros no, yo no quiero desprenderme de nadie, ¿no? O sea, teóricamente hago una operación para ir a más y tú me estás pidiendo que vaya a menos, ¿no? O sea, esto va en contra, ¿no? De mi filosofía, ¿no? Y luego dice, bueno, pero tú, Didac, podrías hacer carrera como project manager en Hong Kong, ¿no? Me dicen, ¿no? Claro, yo me quedo así diciendo, oye, pero si yo monté una empresa para quedarme en Figuera, ¿qué me estás diciendo? Oye, que Hong Kong es fabuloso, ¿eh? Y siempre que puedo voy, pero, ¿qué hago yo en Hong Kong? Si yo soy de pueblo, ¿no? Si mi inglés es regular, yo no quiero moverme de aquí, ¿no? Entonces, muy cordialmente dije, oye, yo no voy a entrar en la operación, yo quiero mantener mi chiringuito, quizás no tenemos los mejores ingenieros del mundo, pero son mi gente, ¿no? Y a ellos me debo. Entonces, pactamos ser independientes, ¿no? Y llegamos a un acuerdo, cambiamos nuestro régimen de franquiciado a ser como un cliente suyo, lo cual fue bien. Y creo que fue una de las mejores decisiones que pude tomar, quizás no a mi corto plazo, pero a día de hoy, pues, la mayoría de esa gente sigue conmigo, ¿no? O sea... ¿Y no había la opción de vender y montar otra cosa? Sí, sí. ¿Tenía una obligatoriedad de estar, de vesting, de quedarte en la compañía? Claro. Si yo vendía, tenía que renovar a todo mi equipo por otra gente de otro perfil, tenía que decirle a muchos de los clientes que tenía en Girona que no podíamos continuar dándole servicio y a mí me enviaban a Hong Kong como project manager, ¿no? Si no, no había deal. O sea, esto era un deal breaker. Bueno, a ver, sinceramente, no creo que... A ver, yo me imagino que los dos clientes eran un deal breaker, lo del equipo era un deal breaker y si yo no quería irme a Hong Kong, pues nadie me hubiera obligado a irme a Hong Kong, ¿no? Pero al final, mira, más que por mí, yo pensaba por mi equipo, ¿no? O sea, una gente que estuvo conmigo desde el día cero, pasando las canutas y cuando va bien, pues te lo vendes, te forras y ellos se quedan colgados, a mí no me parecía bien, ¿no? Y yo creo que ese fue el principal motivo, ¿no? O clientes que a mí me costaron un montón, ¿no? Pues de hacer, ¿no? Pues imagínate, yo con 21 años, ¿no? O visitando las empresas de Girona, puerta a puerta y puerta fría en muchas ocasiones, vendiendo accesos a internet, páginas web y hostings, tendré que decirle a alguien que, oye, que el nuevo perfil de cliente de esta compañía ya no es la PYME, sino que son las medianas empresas y grandes empresas. Y repasando un poco el libro de historia de internet en España, ¿no? O sea, lo que pasa en aquel momento es que, bueno, el ICP se consolida como mercado en menos players, se comoditiza, ¿no? Convierte en algo que no da lugar a innovación o a espacios nuevos. Y al final el negocio de los portales o de los clasificados y tal empieza a explotar. A mí siempre me hace mucha gracia la historia del grupo Intercom que cuando vendió, tenían a Nacho haciendo infojobs, a Tomás con Softonic y tal. Y el comprador le vio cero valor a esto, ¿no? Y lo dejó ahí. Dijo, no, esto no compro, esto no quiero para nada. Luego resulta que el negocio del ICP se convirtió en nada y estas webs que hacían estos chavales se convirtieron en negocios brutales. En España los negocios pioneros, los más, bueno, que crecieron de forma brutal y que incluso llegaron a monopolizar espacios enteros, ¿no? Como el caso de Infojobs o Softonic. Así es. Entonces, ¿tú qué hiciste en esta siguiente oleada, HostICP? Claro, yo creo que también todo tiene su sentido en el contexto. En el sentido que juzgar las cosas a todo lo pasado, pues, todo el mundo es torero, ¿no? Y al final, claro, en ese contexto, Keval & Wireless, como operadora que era, compraba Grupo Intercom con el objetivo de desplegar sus servicios a corporates, que ya no eran los accesos y los hostings sencillos, sino que era más housing de servidores, conexiones, pues, de frame relay, o sea, que eran cosas más sofisticadas, ¿no? O sea, podía tener un sentido, ¿no? Y esas webs que hacían Nacho y Tomás, pues, eran, pues, algo, pues, era muy incipiente que en su momento, pues, a ver, yo mismo recuerdo, cuando Nacho me habló de Infojobs, le dije que si se había vuelto loco. O sea, oye, pero tú, ¿qué estás haciendo, no? Y no sabes cómo me arrepentí de eso, ¿no? Ni te imaginas cómo me arrepentí de eso, ¿no? Entonces, yo creo que, yo siempre me he inspirado mucho por el grupo Intercom, yo intenté replicar lo que ellos hacían, pero en pequeñito y a la gironina, ¿no? Desde Girona. Entonces, yo empecé, pues, varios portales también, hice un portal de videojuegos, hice un portal de foros de discusión, monté una pequeñita tienda de venta de material de submarinismo que me parecían, pues, muy interesantes y empecé a hacer proyectitos de estos, ¿no? Pues, un poco, ¿no? Internet siempre, ¿eh? Claro, ¿no? A imagen y semejanza del grupo Intercom, pues, porque al final, claro, yo tenía 21 años y mi, bueno, para entonces ya tenía uno más. Mi reflejo, ¿no? En donde yo me siempre, pues, tomaba como referencia era en Barcelona, ¿no? Y lo que ellos hacían, pues, yo intentaba, pues, replicar, ¿no? Las cosas que ellos hacían. Entonces, me dedicaba a montar mis portales y mis historias, pues, y la verdad es que aprendí un montón, ¿no? Y eso me ayudó mucho, pues, a convertir un negocio de ISP, de proveedor de acceso a Internet, en un negocio, pues, más de ingeniería, más de desarrollo web. Cuando me haces un proyecto para ti, pues, aprendes un montonazo, ¿no? Porque en esa época, también para poner en contexto, Porque hoy en día, hasta mi madre programaba una web con base de datos, ¿no? En esa época, era el principio, principio, cuando la web y las bases de datos se integraban y era algo maravilloso, ¿no? No sé si recuerdo, bueno, yo creo que entonces ya, tú ya estabas programando, ¿no? Yo estaba programando, yo también. Claro, entonces, eso era fabuloso, ¿no? Pues, integrar una web con una base de datos era la leche, ¿no? Y poder hacer proyectos, pues, webs dinámicas, me parecía increíble, ¿no? Y entonces, hice estos proyectos, me lo pasé muy bien, aprendí un montón, y bueno, y alguno de Dios, pues, ha salido bastante bien, posteriormente, ¿no? Porque, por ejemplo, Trading, que es un negocio también que empieza en Girona y es un e-commerce con un crecimiento brutal en el vertical de material deportivo de David Martín, ¿no? David Martín, sí. Así es. Que, por cierto, es una de las personas que quiero invitar también al podcast. Ya me lo presentarás. ¿Tú te involucraste cuando él empezó? Porque él estaba también en Girona, ¿no? No habría mucha gente haciendo este tipo de cosas. Así es, así es, ¿no? Pues, la tienda esta de sumarismo que habíamos montado, pues, era scubastore.com, era un pequeño negociete que después de unos diez años, pues, facturaba, pues, cerca de, es que no recuerdo bien, ¿no? Creo que un millón y medio, dos millones, estaba en break-even y entonces, con mis socios, decimos, oye, ¿qué hacemos con esto? Entonces, esto era un proyecto que nosotros habíamos, era, hacíamos un poco como in-in, ¿no? Que hacíamos servicios por equity. Entonces, teníamos nosotros la mitad, la otra mitad la tenía, pues, el emprendedor, ¿no? que originalmente montó el negocio. Posteriormente, dimos entrada, pues, a un fondo de inversión, o sea, a Venture Cup, a unos primeros VCs, ¿no? Que había en nuestro sector, a Victoriano, a Dolph, ¿no? Que son gente maravillosa. Y entonces, después de unos años, dije, oye, ¿qué hacemos con esto? Intentamos venderlo a un competidor, no conseguimos. Entonces, un día, pues, sugerí, pues, fichar a un CEO emprendedor para reinventar el proyecto, refundarlo. Y David había estado conmigo desde siempre, ¿no? Pues, había empezado conmigo como becario, ¿no? En el portal este de videojuegos, ¿no? Que comentábamos, luego pasó a ser programador, a ser director técnico, luego se fue a montar su historia. Entonces, cuando estábamos viendo la redefinición del proyecto, pues, les dije, oye, pues, podíamos probar de llamar a David, ¿no? Llamamos a David, estuvimos ahí negociando durante un montón de tiempo, al final, pues, conseguimos convencerle, se unió al proyecto, él lo refundó, ¿no? Pasamos de Scubastor a Trade-in, creó un montón de verticales, ¿no? y pasó la empresa, pues, de esos millón y medio, dos, ¿no? A los 180 que factura a día de hoy. ¡Extra! Increíble. Es increíble, para mí es probablemente el mejor emprendedor, o de los mejores emprendedores que hay en España, es una bestia. Yo tengo, pues, la suerte de ser su socio y amigo, lo cual me llena de orgullo, ¿no? Él sigue en Girona, o sea, todo este negocio desde Girona. Bueno, es que incluso está en San Rapp, ¿no? Que es un pueblecito que está al lado de Girona, que hay en un polígono. Bueno, él es de Girona, pero la almacén está ahí, ¿no? Y vende, si no recuerdo mal, una parte importante de Estados Unidos, de fuera de Europa. ¿De Cuba? ¿Perdón? Que vende, si no recuerdo mal, una parte relevante a Estados Unidos, otro continente, digamos. Sí, sí, vende, bueno, el trading a día de hoy pues vende a muchos países, o a ciento y pico países, ¿no? Estados Unidos, pues es un mercado importante. O sea, el problema que tiene el e-commerce es que al final tiene una limitación, a diferencia del SaaS, tiene una limitación geográfica debido a la logística, debido a la necesidad de almacenar, los tiempos de entrega y las aduanas. Así es. ¿Cómo lo resuelve? ¿Realmente él tiene una filial, un almacén en Estados Unidos? ¿O no? No, se hace todo desde el RAP. Sí, se hace todo desde el RAP. Caradísimo. Claro, es que al final yo creo que la belleza de los proyectos de internet es que puedes estar ahí en su pueblo y poder ser global. Hombre, en Girona hay varios proyectos así, que son bastante interesantes. Por el caso de Wikiloc, también están ahí, en Girona, o sea, hay proyectos que son muy chulos. Entonces, ¿cómo convences a un emprendedor para que coja tu proyecto que factura un millón de euros y pase a liderarlo y se lo haga suyo y dedique los siguientes 15 años, 20 años de su vida a crecerlo de 1 a 180 millones? Yo creo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Yo creo que al final la clave de todo es que el emprendedor se haga suyo el proyecto, ¿no? Entonces, claro, yo tenía muy claro que si queríamos atraer a alguien, ¿no? Que se viniera con nosotros y oye, mira, tú ven aquí, trabajas el proyecto, te doy un poco de equity, un salario que no será muy alto porque tampoco podíamos y te matas para que esto sea muy grande, ¿no? Pues esto no va a funcionar, ¿no? Y no vas a atraer a nadie. Entonces, creo que tardamos como un año, ¿no? Pues para llegar a un acuerdo para... Porque era... El tema era bastante complicado, ¿no? Porque él también tenía una situación en la que no era fácil. Pero yo al final yo creo que la propuesta que tenía pues él se convirtió en el principal accionista, él tenía un plan que en función de resultados pues podía tener más participación y claro, como te puedes imaginar con los resultados tan buenos que tenía pues se cumplió el plan muy bien, ¿no? Y él es... Y te vas contentas. Claro, yo estoy encantadísimo, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, yo creo que la clave de todo al final y esto pues vosotros tenéis mucha experiencia, ¿no? Os habéis encontrado en muchas ocasiones. es vital que cuando tú tienes un proyecto y quieres atraer a alguien que lo lidere, pues si él es un emprendedor, él tiene que sentirse emprendedor, ¿no? Tiene que tomar las decisiones, tiene que sentirse propietario, tiene que serlo, aparte de sentirlo, tiene que serlo, ¿no? Claro... ¿Has dicho que era el accionista mayoritario? ¿Eso significa que era más del 50% del capital? Es el principal accionista. No mayoritario. Era el principal accionista. Pero bueno, si no mayoritario es muy cerca, ¿no? O sea, muy cerca, ¿no? En porcentajes, ¿no? Eso puede salir mal, también. ¿Discúpanme? Que digo, esto puede salir mal. O sea, tal como puede salir bien, puede salir mal, ¿no? Y el problema del equity también es que luego es difícil de recuperar, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Tu conclusión es que volverías a hacerlo y en general tienes que ser muy generoso en términos de equity cuando planteas una situación así? Lo haría mil veces. Lo volverías a hacer mil veces, ¿no? Claro, es que aquí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Claro, uno, que yo conocía, pues, a David desde que él tenía 19 años, que esto es importante, ¿vale? Y habíamos trabajado juntos, pues, no sé, ocho años, si no recuerdo mal, ¿no? claro, yo le conocía muy bien, sabía cómo es, él es un gran líder, claro, hacer una propuesta así a alguien que conoces tanto, pues, hombre, eso da mucho confort, ¿no? Totalmente. En segundo lugar, ¿no? Yo creo que la propuesta está muy bien estructurada con el objetivo que él fuera el líder, el dueño principal, y con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, claro, y entonces, eso, pues, yo creo que es muy importante para la motivación, ¿no? de la persona. O sea, él veía en horizonte, pues, es esto, ¿no? Y luego, los resultados acompañaron, ¿no? Yo creo que son estas tres cosas, ¿no? O sea, con el bien la persona que la propuesta sea buena y luego que la cosa funcione, ¿no? Y en la propuesta fue algo que es gradual, ¿no? En el sentido que no es que desde el día uno fuera así, ¿no? A medida que se iba haciendo, pues, se iba demostrando. Entonces, esto tiene algo que es bastante potente, ¿no? Si se va cumpliendo el business plan, pues, tú vas teniendo más, entonces eso es bueno para ti y es bueno, pues, para el que hace la propuesta, ¿no? Si no se hubiera cumplido, pues, se podría discontinuar, ¿no? Entonces, todo el mundo queda más o menos protegido, ¿no? Yo ahora... Los business plans normalmente no se cumplen, o menos como uno espera y de la forma que espera, Bueno, los de David sí, ¿eh? Los de David sí, pero los de los únicos, sí. No, pero, no, pero lo que quiero decir es que muchas veces cuando alguien me pregunta, ¿no? Sobre cómo estructurar una propuesta así, yo habré estructurado muchas propuestas de este tipo, algunas veces ha ido bien, otras veces no me ha ido bien, con el modelo que teníamos en Spirit, que es muy parecido al de IMI, ¿no? Pues incubamos un proyecto, buscamos un líder, ¿no? Para que lo pudiera liderar, entonces, yo creo que la clave está en en poder hacer cosas que, a medida que se cumplan objetivos, pues, vas creciendo y en caso que esto no funcione, pues, que se pueda volver hacia atrás, ¿no? Y yo esto siempre recomiendo ser lo más generoso posible, guardándote, pues, una salida para ambos, ¿no? Porque si no funciona, no es interesante ni para ti ni para la otra parte, ¿no? Hay una pequeña conclusión hay aquí, la importancia de los becarios, o sea, historias de becario, becario CEO, que se acaba convirtiendo en persona clave, no para de oír, ¿eh? Sí, claro, claro. La gente normalmente no le presta atención, ¿no? Como es un becario, ya, claro, ficha cualquiera, entra, no sabes, por la ventana a la compañía y al final son las personas clave. No, pero, mira, en nuestro sector yo creo que es mucho más interesante, ¿no? En el sentido de que cuando tú estás en un sector que está todo por inventar y nadie sabe nada y todo el mundo está aprendiendo, claro, puede saber tanto el becario como alguien que lleve, no sé, 10 años, ¿no? Totalmente. Y probablemente el becario que es alguien más joven, que tiene la mente, pues, más limpia, no tiene vicios laborales adquiridos con el paso del tiempo, pues, claro, está mucho más fresco, ¿no? Entonces, claro, quizás un becario, ¿no? En nuestro sector es distinto a un becario en otro. Oye, ¿qué haces después de esto? Porque hasta ese momento todavía no has hecho un éxito, digamos, no has generado un patrimonio a través de tus compañías, más allá de poder vivir y aprender de ello, que no es poco. Claro, claro. Entonces, a base de eso, pues, empezamos a hacer otros proyectos, ¿no? Hicimos, de los cuales algunos los hemos tenido que cerrar, algunos otros los hemos podido vender, otros, pues, los hemos podido fusionar, ¿no? Entonces, esto ha sido, pues, durante los últimos, desde ese punto, los siguientes años, pues, fundamentalmente, hicimos eso, ¿no? En tu LinkedIn, descart, hay, ponéis dos, ¿no? Matrix y Syncro, dos proyectos que pones en tu LinkedIn, ¿en qué consisten? Syncro lo conozco bien, porque yo estaba en aquel momento ayudando a Pablo en Teambox, competíamos, y Matrix no lo conozco. Sí, Matrix es una tecnología de marketing online, que fundamentalmente es un optimizador, ¿no? Pues, ayudaba a optimizar las páginas web para SEO. Entonces, eso, pues, lo pudimos vender a una compañía, pues, norteamericana, que se dedicaba a más o menos lo mismo, ¿no? Y, y entonces, y Syncro, pues, lo vendimos al final, ¿no? Pues, a un fondo de inversión mexicano. ¿Y cómo fue la experiencia de Syncro? Syncro, ¿cómo arranca? ¿Cómo empieza? Mira, pues, la historia es que empezamos, yo siempre estaba obsesionado con las herramientas de trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Como todos los developers, lo estamos. Claro. Creando nuestra propia herramienta siempre. Hoy en día tiene una categoría, ¿no? O sea, el work, de... Picture of work. Eso, eso. Lo leí el otro día y dije, ah, mira, ¿no? Pero entonces, ni categoría ni nada, ¿no? Pues, mira, yo siempre había estado obsesionado con las herramientas de colaboración, las herramientas de trabajo. Entonces, entonces, yo había creado una especie de plataforma que gestionaba ficheros. Gestionaba ficheros, en principio era para hacer un backup online, lo que pasa es que ir a las empresas para vender un backup online, pues, no tenía, no era muy sexy, ¿no? Porque decías, bueno, si se te quema la oficina, pues, tienes un backup online, ¿no? Pero claro, la propuesta, eso parecía más una vitamina que una aspirina, efectos prácticos, ¿no? Porque, afortunadamente, no se te quema la oficina, pues, frecuentemente, ¿no? Entonces, le dimos muchas vueltas, oye, ¿cómo podemos hacer que este sistema de backup online de ficheros, que tenía, estaba súper encriptado, era súper óptimo, pues, podía ser un poco más éxito. Pues, entonces, un día, pues, mira, vi a mi madre, que estaba usando el Facebook para hablar con no sé quién, ¿no? Y me quedé bastante sorprendido, ¿no? Dijo, ostras, si mi madre es capaz de usar el Facebook, ¿no? Pues, para hablar con no sé quién y de forma natural, quizás, ¿no? Si le adoptamos una serie, si nuestro producto, ¿no? Se parece un poco a Facebook a nivel de interface, pues, podría ser más fácil, ¿no? Que la gente adoptara, ¿no? Entonces, hicimos esta capa de esta interface, entonces, convertimos, pues, hicimos una especie de gestor de ficheros con colaboración, ¿no? Era un sistema, pues, que en esa época era parecido, más parecido, ¿no? Al concepto que tenía el Lotus Notes, el Groupware, ¿no? O sea, más de un tema de procesos, ¿no? Pues, pero siempre va cogiendo a los ficheros como base fundamental, ¿no? Pues, ¿te llegaste a inspirar en Teambox? Teambox sale después, porque siempre había este rifirraje, ¿no? con Pablo y ya, por cierto, está en las políticas también. Muy bien. Yo creo que, a ver, yo conocía a Pablo, él me habló de Teambox, pero yo siempre pensé que eran proyectos totalmente diferentes, ¿no? El nuestro era un gestor de ficheros que se había socializado y él tenía un gestor de proyectos que se había socializado, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, él se inspiraba, ¿no? En Twitter y nosotros nos inspiramos en Facebook. O sea, nosotros al final queríamos ser una herramienta de comunicación interna tipo, más tipo una intranet que más un gestor de ficheros, ¿no? Incluso eventualmente yo creo que se podían haber fusionado los dos proyectos, ¿no? Y hacer una única herramienta, ¿no? Porque uno solucionaba los ficheros y el otro, pues, gestionaba los proyectos, ¿no? ¿Lo llegasteis a plantear? Yo creo que nunca llegamos a plantearlo, ¿no? O sea, pero por nuestra parte, o sea, era algo que siempre habíamos tenido ahí, esa posibilidad de poderlo hacer, ¿no? Bueno, tú que estabas en Teambox, supongo que, bueno, no sé si estás de acuerdo con este planteamiento, ¿no? que comento, ¿no? O sea, podría tener sentido. Yo creo que los dos negocios se parecían, pero se fueron separando. Teambox estaba más enfocado a SMB, era más self-serve, un negocio más internacional igual. Zincro parecía más enfocado o en cierto momento se enfocó más a compañías más grandes, si no recuerdo mal. Sí, no, para hacer comunidades, ¿no? Herramientas de comunicación, ¿no? Ahí en Zincro tú fichaste también a un líder del proyecto que era Luis Font. Así es. ¿Y cómo fue en este caso? ¿Esta experiencia? ¿Fue parecida a la de David Martín? Sí, tiene una cierta similitud, ¿no? Nosotros hicimos un prototipo, o sea, teníamos un producto, teníamos esta visión, entonces un día contacté con Luis, ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué no te vienes aquí? Eres socio relevante de la compañía, todas las facilidades del mundo y lideras esto, ¿no? O sea, fue una operación bastante similar, ¿no? O sea, un poco diferente, ¿no? A nivel de contexto, ¿no? Y de objeto de proyecto, pero yo creo que conceptualmente era muy parecido, ¿no? Y yo creo que es una fórmula que tiene mucho sentido, especialmente para los founders que tienen un perfil más tecnológico, que ellos, pues, puedan complementarse, con un socio que con un perfil totalmente diferente, ¿no? Tú en este caso eres del founder tecnológico, digamos. Sí, sí, sí. ¿Quién lo diría? O sea, a día de hoy, no sé ni configurar el micrófono del ordenador. ¿Quién lo diría? Sí, sí, ¿Quién lo diría? No, había una época que sí, que he dominado mucho. Ahora... Programabas a tope. Sí, ahora sí, voy a poner el Netflix y pongamos a más. No, es broma. Y con Yui Fon, ¿cómo fue el crecimiento? ¿Tú te involucrabas ejecutivamente o le dejaste completamente a él que... Sí, yo siempre, yo siempre, yo creo que el modelo que teníamos era, pues, incubar un producto, tener una validación de un market fit, ¿no? Y luego es buscar un líder y que el líder, pues, lo gestionara todo, ¿no? Y entonces ayudar al líder del proyecto en lo que buenamente podíamos, ¿no? Desde el board, ¿no? ¿Quién hacía la parte de fundraising? Entiendo que en Syncro invirtieron Active, Caviedes y Caixa, Capital Risk. Así es, así es. Bueno, yo creo que al final el fundraising lo hace siempre el peo de la compañía, ¿no? Inicialmente, pues, yo ayudaba bastante, pero, claro, al final, todos los VCs quieren ver a... quieren ver al líder, del proyecto, ¿no? ¿Y la venta? ¿Cómo fue la venta? ¿Quién hizo la venta en un grupo mexicano? Creo que hubo alguna historia, por ahí fue algo... ¿Una montaña rusa? ¿O qué? Bueno, como todas estas operaciones de una montaña rusa, es que esto también ya hace, no sé, un montón, casi no recuerdo los detalles, pero, básicamente, lo lideró todo Lluís, ¿no? Fue, pues, la gente que vino, pues, a través de un distribuidor que teníamos allá, que se interesaron, ¿no? Y se llegó a un acuerdo y, bueno, y esto, te estoy resumiendo, pues, yo qué sé, ¿no? Igual, un año en 10 segundos, ¿no? ¿Fue una buena venta? Bueno, a nosotros no nos fue mal, ¿no? O sea, hicimos un buen multiplicador, ¿no? Y fue bastante bien, ¿no? Bueno, como fundador, siempre haces un buen multiplicador. Sí, sí, claro, claro. O sea, en general, yo creo que fue bastante positivo, ¿vale? Pero yo creo que podía haber sido bastante más, ¿no? Sinceramente, ¿no? O sea, yo creo que podía haber sido bastante más. Vale, y entonces, Matrix, lo vendes, 5 lo vendes, y ahí sí, estás en otra posición, ¿no? Entonces, igual, cuando empiezas a invertir ya en proyectos, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la siguiente etapa? Sí, pues, a partir de ahí, pues, claro, todo esto, que se explica ahora de forma súper fácil, ¿eh? Pero es una montaña rusa, de cosas que se caen, cosas que no salen bien, algunas cosas buenas, otras cosas malas, otras cosas malísimas, al final es un poco así, ¿no? Pues, entonces, ahora, cosa de, a ver cuánto fue, hace unos 5 años, más o menos, yo creo que después de todo esto, pues, yo ya llevaba, pues, 20 años emprendiendo, y, entonces, afortunadamente, pues, las compañías, pues, más, que tengo más consolidadas, pues, ya daban, pues, ya estaban en beneficio, ya generaba dividendo, y, entonces, es una de ellas, exacto, entonces, cuando, cuando tenía esto, pues, un día, pues, me dije, mira, oye, después de 20 años, emprender es un sprint, como muy bien sabes, y, oye, ha estado muy bien, pero, me gustaría, pues, hacer otras cosas en mi vida, y, entonces, por un lado, me puse a invertir, ¿no? como Business Angel, en startups, que había en el entorno, y, por otro lado, pues, con otros socios, pues, montamos Galdana, ¿no? que era un fondo, pues, es un fondo, pues, que invierte en otros fondos, que están en el Silicon Valley, y en China, y por Europa. Inspirit, es tu empresa que siempre te ha acompañado, es la empresa que ha incubado proyectos, y luego ha encontrado líderes, así es. Esto es Inspirit, ¿eh? Así es. Después, hay otra compañía que te ha acompañado siempre, que es FHAIOS, ¿sí? No sé cómo pronunciarlo. Sí. FHAIOS. Vale. Así es. ¿Qué es FHAIOS? Bueno, FHAIOS es como el INI, ¿no? Para mí, ¿no? Una empresa, ¿no? Pues, que a día de hoy, pues, tiene unas 200 personas, está sobre unos 10 millones de facturación, fue como mi, fue lo que en su día era, pues, el Intercom Girona, ¿no? La evolución del primer negocio. Vale. Entonces, ¿Qué pensaba que estaba en Inspirit? Inspirit, no. Bueno, es que al final, eh, a ver, a ver, el FHAIOS, está dentro del holding de Inspirit. O sea, Inspirit es una empresa holding, donde tengo las participaciones, ¿no? De estos proyectos. ¿Eh? Y, entonces, bueno, societariamente, efectivamente, la empresa con la que fundé todo, pues, a día de hoy, pues, es Inspirit, pero segregamos el negocio, y lo fusionamos con otra compañía, bueno, es, y entonces el resultante es FIOS, ¿no? Vale. Entonces, Galdana, Galdana Ventus, ¿no? Que entiendo que montaste con Marcel Rafa, y otra gente que salía de Nauta, ¿cómo funciona un fondo de fondos? ¿Cuál es la propuesta de valor de un fondo de fondos? Porque, al final, el venture capital es un negocio de alto riesgo, donde tú al final intentas encontrar a alguien que te lo vehiculice, ¿no? Como Alpi, entiendo, me imagino, como persona que tiene patrimonio, pues, dentro de todo tu espectro de inversiones, capital riesgo, diríamos, sería, con más riesgo, y con más potencia de retorno, entonces, generalmente, esto lo inviertes en un fondo de capital riesgo. Pero, hay esta figura, los fondos de fondos, que está como entre medio, ¿no? ¿Cómo funciona? Así es. Mira, yo un día estaba, hace unos seis años, más o menos, estaba cenando en Shanghai, con un buen amigo mío, él es el fundador de lo que venía a ser como el Privalea Chino, con todo lo que eso supone, a nivel de dimensiones, yo ese día estaba muy contento, había recibido un mensaje de David, me dice, oye, hemos hecho dos mil pedidos, y yo pensaba, ostia, qué bien, dos mil pedidos, ver dos mil pedidos, uno detrás de otro, ahí en un amapén, impresiona, bastante impresiona, entonces, le pregunto al tío, oye, hemos hecho dos mil pedidos, ¿cuántos habéis hecho vosotros? Ya sé, ya me imagino que más que nosotros, pero bueno, ¿cuántos habéis hecho? y el tío pues me cambia de tema, me pregunta, pues yo qué sé, un tiempo en Barcelona, o sea, caray, al cabo de un rato, le vuelvo a preguntar, pues me pregunta, pues yo qué sé, pues a quién ficharemos el año que viene, y ya hacia el final, cuando estábamos allí a punto de pagar la cuenta, dice, oye tío, no te vas de aquí sin decirme cuántos pedidos tienes, ¿no? Claro, y el tío cuando está acorralado, ¿no? Pues, claro, es que le da un poco de vergüenza, ¿no? Porque yo creo que es un tema de cultura, ¿no? Pues por cultura ahí, pues, intentan lo que ellos llaman salvarte la cara, ¿no? Mira, ese día el tío, mi hijo, que hicieron, no sé, miró el móvil, hizo unas comprobaciones y habían hecho 106.000 pedidos, ¿no? Entonces, claro, yo me quedo así y dije, oye, mira, asumo que tú eres más listo que yo, pero no asumo que eres 50 veces o 50 y pico de veces más listo, ¿no? ¿Cómo lo has hecho, no? Claro, al final, el tío había creado, es un tío muy listo, por supuesto, es una compañía que factura, pues, no sé si son 8 billones, ¿no? de dólares. ¿Cómo se llama? VIP Shop. VIP Shop. Que cotizan en el Nasdaq. Entonces, él me dijo, mira, oye, con el mismo esfuerzo, con el mismo talento, en China puedes hacer un negocio que es, que sea, pues, varias veces más, ¿no? Que el que puedas montar en Europa, ¿no? Claro, yo esa noche me quedé bastante tocado, ¿no? Dije, ostras, si yo aquí, pues, lo he hecho bastante bien, no sé qué, no sé cuántos, y aún así, este tío es 50 veces más, es que yo, aunque viva tres vidas, no voy a equipararme, ¿no? Y el tío me decía, hombre, pues vente aquí a montar tu negocio, y vente así, hombre, yo en esa época, esto hace seis años, tenía la mente en reinventarme o pasar a otra actividad, más que a emprender de nuevo, ¿no? Y menos irme a China, ¿no? A eso de, yo, como te comentaba antes, yo me siento, pues, un chaval de pueblo, y estoy muy orgulloso de ello, y de aquí no me saca nadie, ¿no? Irme a China a emprender es algo que no entra en mis planes, ¿no? Pero sin embargo, una cosa es eso, y otra cosa es invertir, ¿no? En China. Y fue por entonces que, casualmente, pues, conozco a Marcel, que es un tío impresionante, uno de los mejores VCs que hay en España, con un contrarécord increíble, y me habla del concepto del fondo de fondos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre, no? Pues, cuando tú quieres acceder a un buen deal que está en China o en Silicon Valley, lo más probable es que el emprendedor chino o el del Silicon Valley, pues, difícilmente aceptará tu dinero, ¿no? Primero, a ver quién es, ¿no? Segundo, a ver si te deja invertir, ¿no? Porque los mejores emprendedores tienen rondas que están sobresuscritas, es muy difícil, pues, poder invertir en esas rondas, y también desde Barcelona o desde Figueras, es muy difícil, ¿no? Puedes hacer una due diligence y saber si está bien, si no está bien, etcétera, ¿no? Entonces, aparte que las cantidades a invertir también son otro orden de magnitud, ¿no? Necesitas también un músculo fuerte, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, claro, al final un fondo de fondos, ¿qué es, pues es un vehículo que invierte, pues, en una serie de fondos de primer nivel que están en China, en Estados Unidos, en Europa, estos fondos, pues son fondos que están muy contrastados, que tienen buen track record, que tienen buen acceso al deep flow, y al estar a nivel local, pues ellos saben perfectamente si son buenos, si son malos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué le impide el LP, a vuestro inversor, al inversor de este fondo, de ir directamente a estos fondos, ¿no? Porque ya son vehículos, ya se dedican a eso, ¿no? A captar dinero e invertirlo. Sí, pues por un lado, que estos fondos, pues tienen tickets que son elevados, ¿no? Que probablemente, pues para un LP individual, pues sea más complicado, ¿no? Pues asumir ese ticket. Por otro lado, estos VCs de primer nivel, tienen sobresuscripción, ¿no? Entonces, para ellos el dinero es una commodity, y valoran que los LP's que tienen, pues sean, que les puedan aportar algo, ¿no? En nuestro caso, por el ADN, pues del equipo de Galdana, pues somos todos emprendedores, inversores, business agents, etcétera, Podemos aportar un ángulo. Grandes networkers, entiendo también, ¿no? Bueno, llámalo como quieras, ¿no? Yo me pregunto, Díaz, ¿cómo te sientas en esta mesa con el Privalia chino, empresa cotizada? ¿Cómo conoces a esta gente? O sea, ¿cómo pasas de figueras a conocer este tipo de personajes? Bueno, mira, al final, estamos en un sector que es muy pequeño, ¿no? Bueno, a nivel mundial no es tan pequeño, O sea, a nivel de Barcelona, Figuera, sí, mundial. Bueno, ¿y cuando incluyes China? Claro, sí, pero no es tan grande, no hay tanta gente, ¿no? Al final, y al final, yo cuando voy a estos eventos, ¿no? Pues, te encuentras siempre a los mismos, ¿no? Entonces, a través de amigos, de amigos, de amigos, pues mira, pues estás conociendo gente. Claro, yo cuando voy a China, pues, no dejo de ser un personaje un poco exótico para ellos, ¿no? Porque al final dicen, mira, este es, a mí me llaman expatriado, ¿no? Ahí en China, ¿no? Cuando yo no soy expatriado, ¿no? O sea, yo soy de aquí, aunque mis padres se andan de allá, pero yo soy de aquí, ¿no? Claro, dicen, mira, este es el expatriado, ¿no? Pues, hombre, les hace gracia, ¿no? Pues, hombre, ¿qué tal se vive ahí y tal, ¿no? Entonces, acabas conociendo a toda esta gente, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo que cuando conocía a este, Pues yo le pregunto, oye, yo fundar una compañía como tú, difícilmente vendrá aquí, me esté diez años y de esto, ¿no? Entonces, lo siguiente que le pregunté es, ¿qué fondos le habían invertido? Y me dijo tres nombres. Luego, pues, al cabo de una semana, conozco a otro emprendedor, también súper top, ¿no? De allá, y le hago la misma pregunta, ¿no? Y resulta ser eso, ¿no? Que al final, los mejores emprendedores, o sea, eligen a sus fondos, estos nombres suelen repetirse de forma consistente, y la labor que tiene Galdana, pues, es identificar estos fondos, ¿no? E intentar poder invertir en ellos, ¿no? Que es algo que es bastante complejo, ¿no? Antes me decías que viajas mucho, pasas mucho tiempo en un avión. Ahora entiendo que no, ahora todos estamos encerrados del gas, pero, ¿cómo lo haces? ¿y por qué lo haces? O sea, ¿por qué viajas tanto? ¿Para ver a fondos? ¿Algunos de los fondos que inviertes? ¿Para ver a emprendedores? Mira, pues, ser alguien muy local, ¿no? Que yo vivo, pues, en la misma ciudad, ¿no? Donde nací. Pues, oye, a mí me apasiona, ¿no? Pues, poder ir a otros ecosistemas, entender cómo funcionan, aprender de ellos, y eso es algo que me apasiona. Entonces, por el trabajo que hacemos en Galdana, que tenemos que conocer fondos de inversión, ¿no? Pues, pasó mucho tiempo en Silicon Valley, pasó mucho tiempo en China, y fundamentalmente mi tiempo es viéndome, pues, con firmas de Venture Capital, ¿no? Pues, para ver cómo invierten, cómo hacen el sourcing de los deals, o sea, cómo consiguen este deal flow. y para mí es algo que es fascinante, ¿no? Aquí, cada vez que voy allá, pues, en un día, pues, ocho reuniones, que son ocho reuniones increíbles, ¿no? Con fondos, a veces con emprendedores, gente que son increíbles, ¿no? Ahora, pues, no sé, he visto, pues, ahora hace poco, pues, con Eric Yuan, ¿no? El fundador de Zoom, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cuando estás con tíos así, aprendes un montón, pero un montón. Y esto, pues, a mí me encanta, ¿no? Cuando estás con... ¿Cómo has conocido a Eric Yuan, por ejemplo? ¿Cómo lo has conocido? Sí, pues, supongo, igual, la misma forma que, que te conozco, a ti. Pues, al final... Tirando del hilo, ¿no? Tirando del hilo. Amigos de amigos, tal... Siendo receptivo, estando abierto a coger un avión y conocer a alguien, ¿no? Hablar con todo el mundo. Claro. Al final es un poco... Yo creo que esto, en nuestro sector, sea por nuestro ADN, sea por que todo el mundo, pues, es más o menos joven, todo el mundo es más o menos abierto, todo el mundo, pues, para emprender, pues, las ha pasado canutas, ¿no? Pues, al final, todo el mundo, pues, tiene una cierta predisposición, ¿no? Hombre, claro que, no siempre es así, ¿no? Pero, en general, pues, puedes llegar a conocer gente que es fabulosa, ¿no? Y esta gente, pues, suelen ser bastante más normales de lo que, lo que puede parecer, ¿no? En el sentido... Perdón, suelen ser más accesibles, ¿no? Perdón, diría a ti, más accesibles. Y el caso de Galdana, ¿invertir en fondos de primera, de nueva creación o fondos que ya tienen un track record? Por ejemplo, antes me decías que habéis invertido en Creandum. Creandum es el fondo con mejor performance actualmente en Europa porque ha cogido varios unicorns y tal, ¿no? Y su fondo número, no sé si es el 6 o 7, no sé cuál es el que habéis invertido, pues, evidentemente ya lleva todo el track record anterior que al final sus general partners parece que le eviten ya de los retornos que han conseguido están muy, muy orgullosos, ¿no? Pero, ¿también nos atrevís con un fondo nuevo? O sea, al final un conjunto de gente que dice, tiene un wish, quiero hacer esto, quiero invertir en esto y todavía no tiene una realidad. No, en el caso de Galdana, pues invertimos en fondos que ya tienen un cierto track record, los tickets que invertimos son bastante grandes y lo que suele pasar algunas veces es que tienes fondos de nueva creación pero con GPs que vienen de otras firmas o que tienen track record, ¿no? En ese caso, pues, hemos invertido en algunos fondos de nueva creación. Los fondos en los que invertimos suelen ser fondos más de growth, más de series Bs, bueno, ahora mismo el 70%, ¿no? De nuestro fondo está invertido en vehículos que invierten de series B hacia arriba, ¿no? O sea, hay menos riesgo. y entiendo que habrá menos retorno también. ¿Qué retorno prometéis a los inversores de Galdana? Yo creo que no se puede prometer retornos, no se puede prometer retornos porque resultados pasados, ¿no? Pues, no garantizan resultados futuros, el performance que tenemos actualmente está cerca del 19% de TIR de nuestro primer vehículo. No está nada malo. Al final, nosotros invertimos en firmas que son muy buenas, que están consolidadas, invierten, pues, en growth stage. Entonces, claro, es una apuesta, pues, dentro de todo, pues, yo creo que es bastante segura, ¿no? y partiendo la base, pues... La TIR excluye los fees de gestión. Los fees de gestión entiendo que, claro, del fondo primero que invierte y de vosotros como fondo. Porque, claro, aquí hay una cadena de management fees, ¿no? Y de carries, ¿no? De comisiones de éxito. El 19% es neto. Es el retorno neto que consigue el primer vehículo. Eso significa que realmente las inversiones han sido muy superiores, ¿no? Después de... O sea, el retorno ha sido muy superior. Ostras, es bastante increíble, ¿no? La performance. No, al final es invertir en fondos que son muy buenos, que ya han mucho tiempo haciendo esto y entonces el resultado, pues, es una consecuencia, ¿no? Oye, Dirac, tú has tenido una vida paralela en el mundo del deporte. Cambio ahora de tercio, ¿eh? ¿En qué consiste esto? O sea, tú eres miembro, board member del Barça. ¿Cómo has llegado ahí y qué implica esto para tu vida? Bueno, pues, yo, antes de dedicarme a la tecnología, ¿no? Pues, siempre mi gran sueño era ser futbolista, ser futbolista del Barça, porque, claro, cuando era un crío, cuando me ponía una camiseta del Barça, pues, me sentía automáticamente integrado, ¿no? Pues, con la sociedad local. Lamentablemente, para mí, era muy malo jugando a fútbol, ni siquiera pude jugar en el equipo de mi colegio. Entonces, yo creo que desde tenía 10 años, ¿no? Pues, tenía muchas ganas, ¿no? Pues, algún día poder ser directivo, porque era lo más parecido a ser jugador, ¿no? Tenía en cuenta que nunca lo sería. Y yo, siempre que iba por ahí, que me invitaban a alguna charla, me preguntaban, yo decía, pues, que algún día, pues, quería ser directivo del Barça. Y entonces, pues, un buen día, pues, fue Filipe, ¿no? De Active Mentor Partners, Filipe o Christopher, uno de los dos, ¿no? Te voy a presentar al próximo presidente del Barça, ¿no? Y me presentaron a Sandro Rossell. Y entonces, así, conocía, conocía a Sandro, ¿no? Empecé, pues, en su equipo, luego, en su equipo de trabajo, luego, pues, me invitó a formar parte de su candidatura, y entonces, a partir de allí, pues, se ganaron las elecciones, y me convertí en, probablemente, el primer directivo del Barça que ha trabajado en un restaurante chino. y entonces, llevo ya, este año ya eran 10 años, y allí, pues, me encargo de la parte digital, de la parte digital, de la parte tecnológica, y para mí ha sido como un sueño hecho realidad, ¿no? Un sueño de pequeñito, y entonces, allí, pues, intento aportar todo lo que puedo, ¿no? Pues, a nivel digital, cosas relacionadas con China. ¿Es parecido al mundo emprendedor o es más político? Bueno, al final, yo creo que ese entorno es el más, es un entorno más corporate. Probablemente, yo que he estado siempre en el mundo de startup, claro, yo aprendo muchísimo, ¿no? Cuando estoy en, en el mundo del Barça. ¿Tú que no querías vender tu, tu, tu empresa? ¿No querías vender tu empresa al mundo corporate? ¿No querías vender el mundo corporate y te acabaste de lleno? Sí, mira, sí, 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 pues mira, ya ves, ¿no? Ya ves, Entonces, pero claro, también, no es lo mismo, ¿no? Estar en el mundo corporate a part-time, ¿no? Porque al final no es un trabajo full-time, ¿no? Yo estoy, pues, a, un directivo no es, en un principio, no es, aunque seas responsable de un área, no eres alguien que estés ahí de lunes a viernes, ¿no? De nueve a cinco, ¿no? Creo que es bastante más live, ¿no? Pero, pero bueno, al final es, es mi, es mi club, es un sueño de pequeño y es, es un honor inmenso, ¿no? Pues, poder estar contribuyendo. Sí, y ya para acabar, ¿eh? algunas reflexiones de tu carrera que hayas podido hacer, tipo, por ejemplo, una de las cosas que nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Qué es más importante, las ideas o la ejecución? ¿Tienes alguna conclusión de esta pregunta típica? Para mí, lo más importante son, es las personas. Las personas, ¿no? Yo lo que he aprendido durante este, estos años, ya son ya 25 años, ¿no? O sea, el año que viene era 25. El año que viene, sí, más o menos. Lo digo y, y me acojono, ¿eh? O sea, digo, hostia, así que ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, mira, yo creo que todo aquel emprendedor que sea capaz de rodarse de un equipo de gente diferente a él, que sean complementarios totalmente, ¿no? A nivel de carácteres, de posiciones, que sean capaces de hacerle challenge, yo creo que al final los equipos son los que hacen bueno, pues, buenas las ideas, a través de una buena ejecución, ¿no? O sea, cuando muchas veces preguntamos si la idea o la ejecución, pues, hombre, yo tendría que responderte la ejecución, ¿no? Pero claro, lo que realmente hace bien una ejecución es un equipo y yo creo que lo que me he esforzado siempre, ¿no? Toda mi vida, a veces mejor, a veces peor, ¿no? Pues, es tener buenos equipos que son los que hacen unas buenas ejecuciones que convierten que las ideas sean buenas, ¿no? Al final del día, ¿no? Yo no creo que hayan ideas buenas o malas, sino que hay ideas mejor ejecutadas o peor ejecutadas, ¿no? Sí, desde un punto de vista estrictamente financiero, ¿cómo te ha ido mejor a ti? ¿Como emprendedor? ¿Como ejecutivo? ¿O como inversor? Es una buena pregunta, es una buena pregunta, pues la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? O sea, no lo he reflexionado nunca, ¿no? Yo creo que en las tres no me ha ido mal, no me ha ido mal, ¿no? Seguro que no. Pero no sabes cuál, no elegirías una. Tendría que medirlo, tendría que medirlo. Hombre, yo espero que como inversor, ¿no? Porque es lo que estoy haciendo ahora. Es lo que toca decir, entonces. No, no me ha ido mal. O sea, en las tres, al final, mira, Bernat, yo creo que cualquier tío, cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer, dedique, pues, un montón de tiempo a algo que le guste, tarde o temprano, pues, aprenderá y tarde o temprano, pues, hará las cosas mejor. A veces le irá bien, a veces le irá mal, pero, en conjunto, pues, tiene que salir viendo. Porque al final, al principal entrevista me decías, ah, es que tú has estado muchas cosas, ¿no? Yo, claro, es que he estado 25 años y cada jornada de trabajo mía, cada día, pues, trabajo, pues, no sé, 15 horas, ¿no? Y no es porque sea un gran trabajador, es que me apasiona lo que hago. O sea, a mí me encanta, ¿no? Lo que hago. Y esto hace que sea muy fácil dedicarle horas. Al final, yo creo que todo se resume a esto, ¿no? ¿Crees que es un buen momento para invertir ahora mismo? ¿En la crisis actual que estamos? Yo creo que siempre es un buen momento. ¿Estás invirtiendo? Por supuesto. Yo creo que, a ver, las primeras semanas te quedas ahí totalmente descolocado, ¿no? cuando pasó todo este follón, pues, esto es lo más cercano a lo que nunca viven, bueno, espero que sea lo más cercano a lo que nuestra generación viva a una guerra o un estado de excepción, ¿no? y las primeras semanas estábamos aquí todos sin saber por dónde iba. Claro, es una situación que es totalmente extraordinaria, ¿no? En el sentido de, y singular, ¿no? En el sentido de que es una situación singular. Entonces, en estas épocas es, hay oportunidades que son muy buenas, ¿no? Pero ya no solo para invertir, sino que para conseguir talento, para conseguir reforzarse, etcétera. Lo que pasa es que, claro, me imagino que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero, en todas las épocas son buenas, ¿no? Y en esta, en especial. Oye, Didac, muy, muy interesante. Yo creo que hemos, hemos sacado, la gente que nos sigue, los emprendedores que nos escuchan, han sacado realmente un aprendizaje interesante. Y deberían seguir un poco tu trayectoria. Yo siempre recomiendo a la gente, se aprende de, de los fracasos, se aprende de, de las que no van bad. Pero, yo soy un gran consumidor de la gente que le ha ido bien. De las historias de la gente que le ha ido bien. Porque, tienes los fracasos, porque todo el mundo la ha cagado mil veces, los que la han ido bien también, pero además tienes, joder, lo que ha funcionado, ¿no? Entonces, lo que nos ocurre también, Bernad, no sé si te ocurre a ti, que al final los emprendedores tenemos que ser, animales, muy optimistas, ¿no? Y tener una memoria algo selectiva, ¿no? En el buen sentido de, claro, si uno se queda pensando todo el día en lo que le ha ido mal, como emprendedor, es que acabas tirándote por un puente, ¿no? O estabas deprimido, ¿no? Y es por eso que, pero totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pues, muchas gracias, Ida, seguiremos en contacto y nos vemos la semana que viene. ¿La semana que viene? Bueno, no, con todo el mundo, digo. Ojalá nos cuida uno la semana que viene, ojalá comer. Ojalá. más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ibnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!